Del 6 al 19 tenía 23 seguidores y del 19 al 1 de enero ya tenía más de 35 mil seguidores. Yo sé que uno cuando ve dinero dice, wow, yo puedo hacer más y yo puedo hacer más. No, o sea, tú necesitas un equilibrio entre las dos cosas, no te cargues. Una persona que yo amaba muchísimo, pues me bajaba la autoestima. O sea, ese tipo de personas que siempre se están bajando la autoestima y lo logró. Quiero dar al brinco, pero tengo un miedo fatal. Ese miedo, esa incertidumbre de ser aquel mes que viene tendré clientes. ¿Qué tú le pudieras recomendar a un diseñador que está en esa posición que no se atreve a dar ese brinco, pero que de repente quiera hacerlo? Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien, muy bien. Ha sido un día interesante. Ha sido un día interesante. ¿Cómo va tu semana? Muy bien, bastante agitada, con proyectos nuevos, en realidad, grandes. He estado viendo varias cositas de las que estás haciendo. Se ven bien. Sí, sí, ya pronto, pronto sale y pronto puedo hablar de esto porque estoy muy emocionado. Tiene que ver mucho con lo de los cursos, eso. Eso es un tema que es bien interesante, que he visto a varias personas que lo están haciendo y le está saliendo muy bien. So, no sé si más adelante ahorita quieres hablar de eso o si está todavía como en secreto, pero lo he estado viendo por las redes sociales y se ve bien, ¿sabes? Creo que se va a mover muy bien. Sí. Bueno, una parte no es tan secreta, porque pues ya le dije al mundo que pues abrí cursos en vivo y todo esto. Pero otra parte es que también van a haber cursos pregrabados. Entonces, pero ya ese lado sí es un poquito más, tengo que darles como más detalles, pero más adelante. Ok, ok. Sí que creo, creo que tiene que ver con lo de los horarios, ¿no? Que hay personas que de repente están durmiendo cuando tú estás despierta, etcétera. Exacto, pero esto no es por mi cuenta, solo por mi cuenta, sino es una colaboración pues con una empresa, entonces pues estamos en eso. ¡Nice! ¡Felicidades, Karen! ¡Felicidades! Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy cool. ¡Qué cool, qué cool! Muchas felicidades. Gracias. A mí estas entrevistas me gusta empezarlas yendo para atrás en el pasado, particularmente de las personas. Esta, aunque no va a ser diferente, quiero empezarla hablando un poquito del poder de las redes sociales y del networking y de la comunidad y de los fanáticos, porque aunque yo no puedo, no me gustaría decir que son fanáticos míos, si realmente son personas que me siguen y gracias a un seguidor que tenemos en común, es que estamos pudiendo hacer esta entrevista. La persona que sabe quién es, shout out a esa persona, que me dice un día, oye Kish, tú deberías entrevistar, o sea, no me dio entrevistar, me dijo, tú deberías colaborar con esta persona. Y yo, ok, ¿quién es esta persona? Y él como que, no, ella está muy cool y hace un trabajo bien cool y es streamer. Y yo como que, wow, espérate, suena interesante. Y entonces, obviamente, me da el link de Instagram y yo hago un poquito mi asignación. Yo entro a Instagram, veo YouTube, veo TikTok, veo todas las plataformas y llego a la conclusión, ok, yo no sé quién es Karen, pero tengo que hablar con ella. En algún momento tenemos que coincidir. Y gracias a eso, ¿verdad? A el poder, pienso yo, de la comunidad y de estas personas que de repente nos ven, nos siguen, les gusta lo que hacemos, pues es que estas colaboraciones y estas conexiones se pueden hacer. Y es de mis partes favoritas de estas entrevistas, que no solo conozco a personas interesantes, sino que hago amistad con personas interesantes y yo creo que eso es súper cool. Sí. Pero, antes de ir demasiado down the rabbit hole, Karen, para todas esas personas que de repente no te conozcan, o sepan un poquito de ti, o quizás te siguen, pero no saben quién tú eres, o un poquito tu backstory, me gustaría ir un poquito al pasado y que nos cuentes quién tú eres, quién eres, de dónde eres, y dónde tú piensas que todo esto comenzó. Bueno, Karen, no Karen creativa, sino Karen, pues empezó en sí como este amor, este, todo este amor y todo esto aquí en Colombia. Yo soy venezolana, pero todo este amor al diseño gráfico y todo eso empezó aquí en Colombia, hace seis años, y, bueno, nada, o sea, todo el viaje ha sido, pues, una travesía loca, 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 tanto de altos como de bajas, como todo, pero de mucho aprendizaje, demasiado. O sea, siento que también por mi personalidad de que, pues, soy una persona que no le dice no, o sea, que es muy difícil para mí decir que no. Entonces, eso me ha llevado como a ir cumpliendo esos objetivos, retos, que a veces son muy pesados y hasta económicamente, pues, porque, pues, tienes que gastar en recursos y todo esto, han sido pesados, y yo digo, no, no dejo de hacerlo, mejor dicho. Entonces, siento que Karen, creativa, tiene toda mi esencia. O sea, no es como muchos que quizás crean personajes, no, para nada. Esa es mi personalidad. Casi siempre soy así, de optimista, de vamos a hacerlo, que crezca más. Eso no se puede, claro que sí se puede, yo sí. Entonces, bueno, nada, este sueño, porque, pues, aunque mi personalidad sea muy extrovertida, pareciera mentira, pero me da pánico escénico. Eso yo creo que nadie lo sabe, pero, pues, yo a una cámara, o sea, tener una cámara enfrente me daba pánico, 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 y yo creo que por ahí tengo una grabación muy oculta. A lo mejor luego te la comparto, pero muy oculta, donde yo estaba en el cuarto practicando para, pues, los primeros videos. Y era trágico, era muy trágico, era patético. O sea, no, no tengo que ver. Y yo decía, o sea, yo quería crear mis redes sociales y quería crear todo desde el año pasado, creo que desde junio, más o menos julio, más o menos como a esta fecha del año pasado. Pero no me atrevía, no sé, sentía que como que no la daba, sentía que yo estaba en otro modo. Yo decía, yo, no, pero ¿quién va a ver eso? Ya todo el mundo ya sabe. En realidad, no, no, no sabía como por dónde comenzar. Y en diciembre, casualmente, me vi un video, mi objetivo era llegar a YouTube. Ok. Mi objetivo era entrar al mundo de YouTube, pero de cierta forma hacerme conocer más en Instagram, TikTok, todo esto. Pero bueno, la idea de llegar a YouTube lo veía muy grande. O sea, yo veía a YouTube como un programa de televisión donde no aceptan a la gente, una cosa así. Entonces, yo dije, bueno, nada, en Instagram lo siento como más cercano, lo siento como más alcanzable. Voy a empezar entrando en Instagram. Pues creé la cuenta y la abandoné. Creé la cuenta, creé la cuenta el 6, el 6 de diciembre. Ok. Y subí mi primer video en TikTok. No recuerdo la fecha. Ah, en, sí, por esa fecha también, pero subí el primer video en TikTok. Vi que tuvo bastante alcance y yo dije, ah, bueno, la gente sí le interesa. Me motivé y seguí subiendo en TikTok, en TikTok, en TikTok, porque pues yo veía que en Instagram no, pues no subía nada, porque pues, ¿cómo voy a subir con una foto aquí? Ok. Entonces, bueno, yo dije, no, eh, ya después lo subo en Instagram. Para mí, TikTok era mi red principal. Entonces, me enfoqué en TikTok. Empecé a subir muchos videos en TikTok, en TikTok, en TikTok. Y el 19 de diciembre dije, ah, pero voy a subir estos mismos TikTok en Instagram. Y me fue brutal. O sea, yo pensé que el mismo público de TikTok iba a ser el mismo público de Instagram, entonces no les iba a interesar. Pero, pues, les gustó. Y, pues, a mí también me gustó la respuesta de ellos cuando veía esos comentarios que decían como, gracias, esto me pasó justamente hoy y tú me ayudaste. Y yo como, oh, tremenda motivación. Qué cool. Entonces, nada, yo lo que hacía era resubir de TikTok, resubir de TikTok. Y ya hubo un tiempo en que de repente ya no tenía de TikTok. Y dije, bueno, vamos a ponernos, pues, en función de subir más videos, pero en Instagram. Y también más contenido como para que me conozcan. También por las historias, pues, empecé como a responder cosas que me daban miedo a responder, como, por ejemplo, de mi persona, como que nadie le iba a interesar quién era Karen Creativa, sino solamente los tips. Y resulta que la gente, pues, empezó como a querer saber de mí. Y, bueno, eso me motivó mucho más. Pero ya después, bueno, y una parte muy importante fue que, de repente, del 6 al 19, tenía 23 seguidores. Y del 19 al 1 de enero, ya tenía más de 35.000 seguidores. ¡Wow! Entonces, fue una locura. Subía de mil a 3.000, 4.000 personas diarias. ¡Wow! Era muchísimo, y yo decía, ¡Wow! ¿Pero qué pasó aquí? Sí, no, o sea, yo no interpretaba la cantidad de gente que me estaba viendo, porque, pues, yo lo veía como, como, bueno. O sea, está subiendo, pero no lo encontraba como, o sea, no lo, ¿cómo se dice? Como que no lo imaginaba, o sea, no me imagino tanta gente. Y ya después, en enero, dije, el 1 de enero voy a subir mi primer video de YouTube. Lo subí. La gente le gustó. Me motivé, pero siento que todavía me falta mucho en YouTube. Demasiado. YouTube, le tengo un amor increíble, pero siento que, como necesita más de mi tiempo, necesita más producción y todo esto, no he logrado como madurar. Pero bueno, es un objetivo que, una meta que la tengo fija. Pero bueno, no me rendí, seguí subiendo videos, seguí subiendo videos. En realidad, no sé cuántos videos tengo en YouTube ahorita. Creo que tengo como, creo que menos de 10. Ok. Pero vi que en Instagram, pues, me estaba yendo mejor. Y no me consumía tanto el tiempo. Ajá, ajá. Porque no solamente soy Karen creativa, sino que soy Karen normal. Ajá, ajá. Sí. Que tiene un trabajo, que, pues, trabaja como diseñadora gráfica. Y eso, al fin y al cabo, pues, me consume bastante tiempo. Y, nada, yo dije, bueno, nada, voy a subir videos en Instagram, crear como esta comunidad, porque, pues, en sí a mí me gusta mucho ayudar. Si tú le preguntas a cualquier amigo que yo tenga, y ellos me piden algún favor, o lo que sea, de diseño, o de lo que sea, yo me las invento y los ayudo. Y así soy con mi canal. O sea, cuando alguien me deja un comentario diciéndome, tengo este problema y no tengo ni idea cómo resolverlo, y yo a lo mejor no tengo ni idea cómo resolverlo. Busco la manera, lo resuelvo, y subo el video. Y lo etiqueto. En muchas oportunidades los etiqueto. Entonces, no sé, siento que encontré un amor bonito en Instagram, porque, pues, a pesar de que es una comunidad que todavía está creciendo y está creciendo, en realidad, muy rápido, yo, pues, no sé, siento que les puedo dar más y más y más. No solamente quedarme como con los videos tips del Instagram. Y por eso creé el canal de Twitch. Ok, ok. Por eso me dice que también soy streamy. Twitch. Pero yo, o sea, esto del tiempo. Entonces, bueno, nada. Ahí empecé como a dar como tips, como ya darle como unas mini clases. Yo agarraba algunas preguntas, algunas cositas que me enviaban tanto por el DM como por los comentarios. Y en base a eso, pues, hacía, ¿cómo es que? Los envíos. Pero sentía como que le faltaba muchísimo más. Ok. Entonces, es como que, no sé, esas cositas que me han, que me absorben un poquito de tiempo. Ajá. Quiero darles como más, algo más, como un flush. O sea, no solamente los tips que ya están viendo en Instagram. Entonces, como que todavía estoy trabajando en eso. Yo pareciera que fuese experta en todo esto por los seguidores y la cosa, pero no. Para nada. Para nada. Yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y me falta muchísimo, muchísimo por aprender. Yo siento que, pues, nunca, nunca voy a estar 100% así. Ya, hasta aquí, hasta aquí aprendo. No. Para nada. Así es, así es. Uno siempre está aprendiendo todos los días, se aprende algo nuevo. Pero, hablaste de YouTube, hablaste de TikTok, tu crecimiento en Instagram y Twitch. Y vamos a hablar de todas esas cositas. Pero antes, mencionaste que antes de Karen Creativa, eso fue hace seis años, hubo seis años. ¿Qué era Karen seis años antes? ¿Estudiaste diseño gráfico? ¿Estuviste en alguna agencia? Cuéntame un poquito del Génesis antes de ese brinco que diste hasta el... ¿Ser tu propia jefa, como quien dice? ¿O ser freelancer? Bueno, sí. Yo estudié diseño gráfico y también estudié publicidad y mercadeo. Ok. En Venezuela también. Y, pues, antes de ser diseñadora gráfica como tal, ¿qué te puedo decir? Era un estudiante muy normal. Vida muy normal. Siempre, o sea, de mi casa a la universidad, de la universidad al trabajo y así. Y, básicamente, pues, en Venezuela, la verdad, no pensaba en el diseño gráfico. O sea, yo pensaba era... Me iba más como en la carrera de publicista. Ok. Entonces... ¿Por qué te gustaba más o por qué daba más plata? Creo que era porque daba más plata. Sinceramente. Sí, sí, sí. Porque el diseño gráfico, que siempre me gustó, siempre... O sea, la parte creativa para mí es amor, pero puro. Ajá. Y publicidad tiene una parte que no me gustó para nada, que son los números. Que es la teoría, que es todo esto. Entonces, yo como no me identificaba mucho con eso, pero, pues, era lo mejor... O sea, estaba mejor pagado que, pues, diseñar gráfico. Ajá. Entonces, como que no. No lo veía tan chévere. Pero, bueno, o sea, yo allá, pues, vivía con mis papás, con mi hermana. Mi hermana también es diseñadora gráfica. Yo también estuve como en un entorno creativo, porque mi mamá fue profesora de artística. Entonces, mi mamá fue creativa. Mi papá, pues, él no estudió nada creativo ni nada de eso, pero dibujaba espectacular. O dibujaba espectacular. Entonces, como que siempre estuve en ese entorno. Mi hermana es mayor que yo. Entonces, yo también la vi estudiando diseño gráfico. Me motivé y yo dije, pues, yo sé que es la misma carrera que mi hermana, pero ¿por qué no? No, y así. Entonces, de ahí siempre supe que yo era creativa, pero como que no lo explotaba por la sociedad, básicamente, porque no es una carrera que en muchos lugares sea bien pagada. Ya después me di cuenta de que es en algunos lugares, no es en todos. Entonces, bien, pues, pude cumplir mis sueños. Porque, pues, siempre quise ser creativa, no quise números. Súper, súper. Y entonces, ¿trabajaste en alguna agencia antes de dedicarte a lo que estás haciendo ahora tu buy around? Sí. Sí. Trabajé, la primera agencia donde trabajé fue en Bogotá, Colombia. Ok, ok. Era una agencia litográfica. Ahí aprendí todo lo que era pre-prensa. Yo siempre he sido muy curiosa. Entonces, cuando tenía tiempos libres, me iba donde los impresores y veía cómo calibrar las tintas, veía cómo enviar una plancha y no sé qué y todo eso. También me tocaba... Eso era en un lugar, se llama Ricaurta. Ok. Pero es como dos, tres calles de puras agencias de gráfica. O sea, puras agencias de publicidad. Entonces, entre una y otra, como que mandaban hacer cositas aquí, corta acá, imprime acá. Y eso también me ayudó muchísimo. Porque, pues, yo no solamente estaba sentada recibiendo diseños y diseñando, sino que también estaba en la parte de producción. Yo tenía que ir, cotizar o ver los presupuestos de los papeles, saber los nombres de los papeles, el calibre de los papeles, las tintas, que esto, que lo otro. Y eso en ya. O sea, tienes que aprenderlo ya. Entonces, eso obviamente me hizo que aprendiera mucho más rápido. Y, bueno, después de ese trabajo, seguí trabajando ahí mismo en Ricaurta, pero en otro lugar. Creo que pasé ahí como un año y medio, más o menos. Ok. Me fui a otro lugar donde aprendí de todo, pero de material POP. Como hacer estampaciones, de mugs, de camisetas, bordado. Creo que sí, bordado también, pero muy poco. Pero bordados, estampación, sublimación, todo. Todo eso. Entonces, el mismo procedimiento. Yo tenía que ir a cotizar, tenía que saber de todo. Yo tenía que enviar, obviamente, el archivo de diseño. Entonces, ya sabía de todo. Luego, de esa empresa, pasé a una muy particular, porque, pues, era una colchonería. Ok. Y yo lo veía, o sea, a mí me llamaron porque, pues, yo tenía un amigo que trabajaba ahí y me recomendó. Yo fui, pero en la entrevista pasó algo muy, muy, muy cool, que fue que yo vi todo eso como una agencia. Yo no lo veía como una colchonería, sino parecía una agencia publicitaria metida ahí en esa colchonería, porque ellos lo primero que me dijeron fue tienes que hacer un volante, un flyer, con respecto a la, a una nueva marca que iban a sacar. No recuerdo bien de qué se trataba, o sea, de qué se trataba, no, de cuál era el nombre que ellos tenían antes, pero la marca, como es una colchonería, ellos solamente tenían como, como, eh, como la categoría de dormir, descansar, estar tranquilo, relajarte, y querían subir un poquito más el nivel. Ok. Y ya de qué, o sea, que, que solamente, o sea, tú en la cama no solamente vas a dormir. Uh-huh. Entonces ellos me dijeron, entonces ellos me dijeron, bueno, tienes que hacer un volante, tienes que hacer un volante de la nueva marca que vamos a sacar. Eh, no me dijeron nombre, no me dijeron nada, ya me acordé porque no se dice el nombre, porque nunca me lo dijeron, no me dijeron el nombre, sino que yo me lo inventaron. O sea, yo, la creativa tiene que saber. Ok. Y yo, bueno, ok. ¿Todo es? No, mentira, yo me acordé, eso pasó hace muchos años, yo me acordé. Ellos no me dijeron que, ellos me dijeron que hiciera un volante, un volante de una cama. Y yo me puse a investigar en sus redes, en todo, qué era lo que tenía, y todo eso. Yo vi que nada más era para dormir. Y yo dije, yo fui la que dije que le iba a subir el nivel. Yo no sabía que ellos tenían ese proyecto en mente. Ya me acordé. Entonces yo dije, bueno, puedo llamarla Placer. O sea, que no significa, no es algo súper explícito, sino es placer. O sea, puedes tener placer durmiendo o puedes tener placer en otra cosa. Ajá, ajá. Entonces yo le puse Placer y le hice todo el diseño del volante normal. A ellos les encantó. Pero ellos no me lo hicieron saber. O sea, ellos estaban, ellos estaban así. Sí, sí. Muy bonito, muy chévere. Muy buen trabajo. Porque, claro, yo igual se lo expuse. Yo le dije, bueno, nada, en la cama no solamente se va a dormir y tal, todo lo que te acabo de decir. Ajá. Y ellos después ya nada, me llaman, me dicen que yo quedé y todo esto, porque pues fue una idea de la nada. Y nada, o sea, en esa empresa aprendí muchísimo. En este, en este barrio que te digo que es Ricaurte, era todo muy rápido. Y eso de líneas, de márgenes, esas cosas, no mucho. Ok. Todo eso lo vine como tal a aprender fue ahí en esa, en esa colchonería. Que si los márgenes, que el ruido visual, todo esto. Ajá. Ahí trabajé en dos departamentos. Trabajé en el departamento de marca, ya con las redes sociales y todo eso. Ya empecé como a meterme un poco en lo de las redes sociales. A saber cómo entrar como en ese mundo de Instagram. Pues para ese entonces era muy diferente ahorita. Pero pues toda esa parte del diseño para Instagram. Luego me pasaron a un departamento un poco más, un poco más elaborado, que era el departamento de I más D. Ok. Porque ya era el diseño como tal para los colchones. Entonces, pues, ahí aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Justamente cuando estaba en esa empresa empezó la pandemia. 2020. 2020. Sí. Entonces empezó la pandemia, nos enviaron a todos a la casa. Y sí me daba miedo porque, pues, había mucho recorte de personal. No en la empresa donde yo estaba trabajando, sino en otras empresas. Entonces yo sentía como, ya, me van a... Pero no, no pasó. Ok. No pasó porque como yo era de la parte digital, o sea, la parte como tal de... O sea, que no necesitaba ver a otra persona. Eso me abrió la mente a freelance. Sí. Yo dije, ah, pero esto lo puedo hacer en la casa. Ajá. Sabía. Sí. Entonces, justamente, conseguí otro cliente. Otro cliente, no, perdón. Conseguí una persona que quería un diseño. Ok. Era como tal un cliente, sino simplemente era una persona que quería un diseño. Y yo dije, ok. Bueno, ok. Y cuando vi que podía ganar extra por esos diseñitos, yo dije, ay, pero qué maravilla. Entonces, nada, o sea, simple y sencillamente seguí trabajando con esta empresa, pero pues aceptaba trabajitos. Y yo me despertaba... O sea, me despertaba, no. Sí, me despertaba para trabajar con esta empresa a las 7 de la mañana. Empezaba con ellos a las 7. Me despertaba a las 6. Ajá. Y terminaba de trabajar con ellos a las 5. Y ya después de las 5 yo no me acostaba, sino como hasta la 1. Porque esta persona era de Costa Rica, el señor que siempre me estaba enviando cositas. Ajá. Entonces, él entendía que yo estaba trabajando con una empresa y que, pues, mi horario, pues, no lo podía modificar, sino que era después de las 5 de la tarde. Sí. Pero él tenía mucho, mucho, mucho material por hacer porque él estaba abriendo una aplicación, una aplicación móvil, creo que era de delivery, es algo así. Y estaba nuevo, nuevo, nuevo. Entonces, tenía que hacerle todos esos diseños. Ese señor, pues, abrió una puerta muy grande porque yo desde ahí, yo dije, esto lo puedo hacer desde mi casa. Puedo ganar más de lo que gano yendo a una empresa. Bueno, en octubre de ese... ¿Octubre? No. En septiembre. Sí. En septiembre de ese año, del 2020, ya vuelven otra vez a integrar a las personas a los trabajos. ¡Guau! Me costó muchísimo. O sea, yo he estado muy acostumbrada a levantarme temprano e ir a trabajar y todo esto. Pero, o sea, en pandemia, vamos a estar muy claros. O sea, uno se paraba 5 minutos antes de empezar a trabajar. ¿Cuánto? Mucho. O sea, mucho. Yo, yo tuve la habilidad de responder mensaje acostumbrada. Así como, ya estoy en esto. Y ya, mientras yo iba respondiendo, o sea, una habilidad que no se me quita. No se me quita para nada. Sí. De que yo puedo responder fácilmente con los ojos. Tuvo un mensaje. Algo así. Sí. Este, uno aprende de todo, de verdad, en esta vida. Y, y bueno, nada. O sea, yo dije, nada. Yo puedo seguir haciendo esto. Yo puedo, yo puedo trabajar en esto. Pero cuando ya nos envían para, para, para las oficinas otra vez. Entonces, me costó mucho porque yo vivía a, bueno, creo que eran dos horas, dos horas y media, casi tres horas del trabajo. O sea, yo vivía de esa cantidad de tiempo. Sí. Entonces, yo tenía que agarrar cuatro autobuses para poder llegar al trabajo. Ya. Porque dos es como, porque dos es como, vendría siendo como un metro allá de, 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 de Bogotá, pero son buses igual. Ajá. Y los otros dos llegaban a, a esas estaciones como de metro, entre comillas. Entonces, pues, por, por eso eran cuatro. Y, era muy complicado porque yo tenía que salir a las cuatro de la mañana. Eh, te recuerdo que yo me acostaba a la una por este señor. Entonces, yo salía a las cuatro de la mañana. Me estaba muriendo. Y, Bogotá es muy fría, 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 fría. Entonces, de paso, uno dormido y con ese frío. Ah, fatal, fatal. No, era terrible. Entonces, yo llegaba y por la calle donde tenía que ya, o sea, me dejaba el bus y tenía que caminar. Era muy sola y muy oscura. Nunca tenía luces. Oh, wow. Entonces, me daba terror. Me daba mucho, mucho, mucho miedo porque yo siempre llevaba el computador de la empresa. Ajá. Eh, para ese entonces yo no tenía computador. O sea, yo siempre todo era computador de la empresa, computador de la empresa. Y cuando vi que este señor, pues, me quería contratar, contratar, no. Pues, me mandaba más trabajito. Ajá. Ahí fui reuniendo y, pues, me compré mi primera computadora. Vale. Entonces, entonces también era lo otro, pues, de que tenía el computador y el miedo de que me robaran, no me hicieran algo, qué sé yo. Gracias a Dios nunca pasó nada. Pero, me agoté horrible porque, pues, era demasiado tiempo. Y eso me lo advirtieron. Ellos cuando me fueron a contratar me dijeron, tú vives al otro lado de la ciudad. O sea, ¿cómo vas a llegar aquí? Ajá. Ajá. Ellos me lo advirtieron. Pero, pues, yo no le hice caso. Yo tenía era ganas de trabajar y ya. Sí. Pero ya después sí me pegó por lo de que tuvimos ese tiempo en la casa. Entonces, para ese entonces, justamente, yo, pues, tenía una amiga aquí que estaba sola y estaba embarazada. Y esa amiga, pues, me dijo, Karen, tú puedes venir a Medellín para tener, o sea, para que me ayudes. Y yo, bueno, ¿cómo voy a hacer con el trabajo? Entonces, yo, nada, yo pedí ese permiso en el trabajo. No me lo dieron. Justo como dos días, tres días antes de la fecha que ella me dijo para que viniera. Porque, pues, era la fecha más o menos aproximada al parto. Y yo le dije, o sea, yo para ese entonces le dije a mi jefa, yo, no, pero ¿cómo así que no me lo van a dar? Que no sé qué, no, es que mira, tengo esta emergencia y tal, y esto y lo otro. No, pero es que no es una emergencia como tal, da, 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 da. Bueno, no me lo dieron. Pero yo sí dije, o sea, yo quiero algo más. O sea, ya yo tenía en la cabeza que quería algo más igual. O sea, a pesar de que, o sea, yo sentía que como que todo se me estaba posicionando para yo salirme de la empresa e irme a vivir a otra ciudad, que pues en este caso Medellín. Y dije, no voy a desperdiciar esta oportunidad. O sea, no sé a qué me enfrento porque pues obviamente salir de mi entrada principal, o sea, mi ingreso principal, a no tener nada, era, qué miedo. Sí. Entonces, yo decía, bueno, nada, voy a, voy a arriesgarme y me voy a ir. Compré los tiques y dije, le dije a mi jefa, mira, mi renuncia, no sé qué y tal, ta, 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 me voy. Me vengo para acá, para Medellín. Y aquí yo antes de venirme, yo sí estaba como buscando más alternativas por si acaso, todo esto. Y antes de venirme, porque, o sea, mi edad principal no estaba como tal de mudarme a Medellín, sino de, o sea, ver, a ver qué pasa mientras yo estaba aquí cuidando a mi amiga. Y entonces por eso también quería como cualquier cosa, una entrada extra que de repente, o sea, no llegara así como tal de que, ay, llegué yo. No. Sino que, bueno. Entonces yo ya había hablado con un muchacho que estaba aquí en Medellín, pero él me dijo, no, si no estás aquí, pues no te puedo contratar, no puedo hacer nada contigo, ta, 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 ta. El trabajo era de medio tiempo, todo esto. Me caí en verdad súper bien. Pues resulta que después que yo llego, a los 20 días, me escribe ese señor. 20, 15 días más o menos, me escribe ese señor y me dice, Karen, mira, ya vi que estás aquí, te necesitamos, no sé qué y tal, y empecé a trabajar con ella. Ok. Y ahí fue yo donde, o sea, ahí fue donde yo dije, voy a buscar a Riendo, voy a buscar dónde vivir, voy a hacer mi vida aquí. A mí todo el tiempo, hubo un tiempo que me vine una semana santa para acá, para Medellín, me encantó y dije, ya, o sea, ya no tengo nada que hacer en Bogotá, ese tiempo de Bogotá ya pasó, me quedo aquí. Y creo que fue la mejor decisión porque desde ahí empezaron las cosas a fluir muy, 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 muy bien. También, este, empezaron los clientes a surgir. También, pues, cabe recalcar que yo soy muy inquieta. O sea, yo no me puedo quedar quieta en ninguna parte. Yo siempre tengo que estar moviéndome y viendo qué tendencias hay, qué esto, qué lo otro. Entonces, eso también como que, como que de alguna forma me ayudaba a conseguir clientes. Porque si me decían, necesito que seas mi diseñadora, pero yo tengo una agencia de no sé qué y necesito algo específico que yo no sabía. Yo le decía que sí. Sí, 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 yo lo sé. Yo lo sé hacer. Y lo he buscado como fuese. Me hacía un curso, lo que sea. Y así, y así como que fui teniendo experiencia. Y de una vez ya, pues, ingresos extra. Y bueno, así sucesivamente. Ya tengo casi tres años viviendo aquí en Medellín. Y me encanta. Me encanta. Siempre he estado como esa espinita de, ay, no. Y si de repente deja de venir clientes o lo que sea. Pero siempre como que hay algo que la gente, o sea, siempre hay algo de un diseño que hacer. Y si tú te mueves, pues, mucha gente en las redes sociales me pregunta. ¿Cómo busco clientes? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo esto, lo otro? Moviéndose. O sea, yo me publico en todas partes. O sea, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, no sé qué. Yo sé exactamente lo que no me metería, que es, por ejemplo, no sé, crear una página en código. Porque no sé. O sea, y eso sí toma mucho tiempo aprenderlo. Pero ya, todo lo que sea creativo, téngase. O sea, lo que sea. Cualquier reto, cualquier cosa. Y creo que esa, pues, es mi mejor herramienta para conseguir clientes. No decirle que no a nada. O sea, yo, yo, yo me arriesgo. Y ya si de repente no la doy como me ha pasado, o sea, que yo no, no, o sea, no llego como al estándar que necesita la persona, esas expectativas que necesita esa persona. Pues nada, o sea, chao, y ya. Aquí nadie es perfecto. No pasó nada. Sí, exacto. Nadie murió, a nadie se le cayó un canto, todo chévere. Exacto. Súper. Y, oye, te pregunto, habiendo pasado por trabajar en agencia y conocer y todo ese background que tuviste antes de empezar, Karen Creativa, ¿tú crees que los diseñadores más novatos o los diseñadores que están recién saliendo de la escuela o los profesionales que de repente deciden coger diseño gráfico como profesión, pero están comenzando, ¿tú crees que siempre deberían, antes de ser freelancer, trabajar para alguna agencia? Yo sí creo. No tanto por mi experiencia, sino por la experiencia de varios en realidad, porque pues, como te digo, estoy rodeada de creativos, tengo muchos amigos diseñadores. Y por experiencia, un poquito de AMCMAR. Sí. Bueno, por mi experiencia y por la de muchos, sí. Porque primero te da un, o sea, un acercamiento a tu público, sabes, empiezas a reconocer cómo tratarlos, cómo llegar a ellos, porque pues, obviamente uno no se expresa ahorita actualmente. Yo te pregunto, ¿tú te expresas igual ahorita a cómo te expresabas hace seis, siete años atrás? No. Nadie. O sea, todo el tiempo uno está cambiando. Entonces, el tener esa cercanía con el cliente e ir como perfeccionando de alguna forma ese enamoramiento que uno siempre, por lo menos en mi caso, no sé, o sea, esta personalidad como extrovertida, de alguna forma les llama la atención. Y, pues, yo de esa parte, o sea, como que saco provecho de eso y, bueno, pues, le doy una buena atención. Y de esa forma, igual en freelance. Entonces, como, como, sí, o sea, es un ganar-ganar. O sea, tú vas a ganar experiencia, vas a, no solamente en el diseño, sino que, pues, vas a ganar experiencia en servicio al cliente que todos necesitamos. Necesitamos, o sea, todo el mundo necesita experiencia en servicio al cliente en poder tratar a un usuario de una forma amable, todo respetuoso y todo lo demás y saber cómo manejarlo, pues, porque hay muchas cosas que obviamente uno de repente, pues, no quiere tratar con ese cliente por X y empiezas a aprender cómo manejarlo para, pues, salirte de él. Y, bueno, experiencias, o sea, si tienen el, la oportunidad de pasar por algo parecido, por ejemplo, a lo que, a lo que yo pasé de que, por ejemplo, tenía que estar yendo a varias agencias para cotizar y todo esto, pues, es un super plus, o sea, ya eso es un bono. Y, y sí, o sea, yo, yo digo que pasar primero por una agencia física, o sea, estar en un trabajo presencial es sumamente necesario para llegar a freelance y poder hacer un buen trabajo. Porque si solamente eres freelance, siento que no vas a tener como esa cercanía y de alguna forma no, no sé, o sea, es como, es como caer en la nada, no, también estar, estar en un trabajo físico te da disciplina. Y ya estar en freelance, pues, vas a mantener esa disciplina, me voy a levantar temprano, sí, pues, lo más probable es que voy a trabajar más de 8 o 10 horas al día, pero, pues, te organizas de alguna forma. O sea, ya no vas a trabajar 8 horas o 10 horas para una sola persona y tener un solo sueldo, sino que vas a trabajar para 5 personas y vas a tener, o sea, que trabajar 10, 12 horas, pero para ti. Correcto. Entonces, también estás recuerdo de tu cartita. Hay muchos beneficios. Si de repente tuvieras la oportunidad de dirigirte a un diseñador o diseñadora rookie o novato que esté empezando ahora, uno pensaría, y esto lo estoy asumiendo yo, que cuando tú estás empezando, digamos que vas a entrar a una agencia, tú lo que quieres es aprender de diseño para crecer como diseñador. Yo personalmente, aunque sí es correcto, yo personalmente creo que si diseño es your main topic, de diseño vas a aprender sí o sí con personas o sin personas. Hay ciertas herramientas y ciertas destrezas y skills que no necesariamente aprendes que deberías aprender. Me explico. Servicio al cliente, contabilidad, cómo bregar con schedules y tiempo, entregable, all of that stuff. ¿Qué cositas o qué skills tú le dirías a un diseñador joven que tome su tiempo de aprender antes de dar ese brinco a ser freelance? Ya que cuando eres freelance, te toca ponértelos todos los sombreros a ti. Sí, bueno, esenciales los que acabas de nombrar. O sea, servicio al cliente, finanza, de que pues una finanza, una finanza, finanza básica. Una finanza básica, o sea, no puedes gastar más de lo que ganas, así, claro, suma y resta ya. Sí. También el, como te digo, tener una disciplina, tener un horario. O sea, hay muchas, muchas personas, y me incluyo, que cuando trabajamos de freelance, freelance, esto es un círculo vicioso, o sea, tú sientes que nunca acaba, no. O sea, y también a saberte documentar, aprender, súper importante, aprender las leyes del lugar donde estás. Muy, muy importante. Ok. Porque eso, o sea, la gente lo pasa como por alto, pero no. O sea, tú tienes que aprender las leyes de donde estás, así tengas un contrato, por lo menos aquí en Colombia, porque muchas agencias, pues, no te contratan, sino simple y sencillamente un contrato verbal y ya. Pero tú tienes que estar siempre como muy, muy presente, muy claro de cuáles son tus límites, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, antes, pues, trabajar, en este caso, pues, por prestación de servicio, entre comillas, porque, pues, como tal, no hay un contrato de prestación de servicio. Entonces, es fundamental que te aprendas las leyes del lugar donde estás. Básico también, o sea, muy, muy, muy básico. Entonces, finanzas, servicios de clientes, leyes. Un plus sería que aprendieran a organizarse, porque en mi caso, cuando empecé a trabajar en esta agencia colchonería, yo no sabía ni siquiera cómo ordenar las carpetas de los diseños. Oh, wow, ok. Porque, como te digo, todo lo hacía muy, muy a lo rápido, muy a cómo salga. O sea, entonces, eso también, o sea, aprender a organizarse, a ver las cosas como las vería el cliente, o como las quisiera ver el cliente, más que como tú las veas. Porque tú puedes decir que, sí, 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 yo puedo hacer 35 carpetas súper bien organizadas, pero, ajá, el cliente se va a poner a ver las 35 carpetas. O sea, hay que saber de alguna forma organizarse, no solamente para el cliente, sino para ti. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hago para tener vida con tanta cosa encima? Entonces, pues, de eso se trata. O sea, tener una organización, no es como que tengas planeada toda tu vida, pero sí, por lo menos, saber qué vas a hacer en el día, si tienes reuniones, si tienes compromisos, si de repente, o sea, dejar esos espacios vacíos para cualquier eventualidad, que de repente, modificaciones de diseño, o que salga algo, no sé, X, lo que sea. O sea, no solamente del trabajo, sino de cualquier cosa. Entonces, también tener como ese espacio, tener tiempo para ti, porque muchos ahorita, pues, están como yo, por ejemplo, que no tengo hijos, no tengo nada, pero en algún momento sí lo voy a tener. Y no es como que la vida diga, ah, bueno, tienes hijos, ya no vas a trabajar 14 horas, vas a trabajar solo 8, y te van a poner lo mismo. Sí. O sea, no. O sea, tú tienes que ya ir organizando tu vida a que, pues, tengas tiempo libre, así sea para ti, para tu familia, lo que sea. O sea, y ya si en algún momento te cambia la vida como un hijo, o te cambia la vida con, no sé, con otra cosa, pues tú, o sea, no, 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 no tengas que sacrificar tus ingresos, o tengas que sacrificar, no sé, tu estabilidad emocional con más trabajo. No, 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 o sea, nada que ver. Tienes que ser, siempre ser muy organizado en todo. Ahorita hablaste de ese miedo que, en verdad, que sentiste cuando dejaste ese trabajo principal que tenía y ese ingreso principal a tirarte básicamente a la nada. Y yo creo que eso es un miedo bastante común en este ámbito de diseño gráfico, o diseño en particular en este mercado, creo que es bastante común. Y obviamente hay ejemplos y hay, no quiero decir soluciones, pero hay cositas que uno puede hacer para un poquito batallar ese miedo. Si tú fueras a recomendarle a algún diseñador que de repente dice, ya pasé por esta experiencia, tengo la experiencia, sé qué hacer, tengo los clientes, o de repente tengo algunos clientes, quiero dar al brinco, pero tengo un miedo fatal, ¿sabes? Ese miedo, esa incertidumbre de ser aquel mes que viene, tendré clientes, ¿sabes? ¿Qué tú le pudieras recomendar a un diseñador que esté en esa posición, que no se atreve a dar ese brinco, pero que de repente quiera hacerlo? Bueno, primero que nada, tienen que creer, o sea, parece, parece tonto, pero uno tiene que creer en uno mismo y tiene que tener, o sea, yo no soy tan religiosa, pero yo siempre como que tengo fe a algo. Entonces, yo siempre tengo mucha fe de que, pues, voy a lograr algo. O sea, no sé, por ejemplo, tengo mucha fe en que, o sea, yo salí en octubre, el 15 de octubre de Bogotá para acá, para Medellín, y ahí mismito estaba diciembre. Diciembre es muy, muy, muy pesado, y enero es más pesado todavía con esto del tema del ingreso de uno. Entonces, yo creí muchísimo, muchísimo en mí y dije, yo tengo noviembre y diciembre para cubrir enero. O sea, lo tenía muy en la mente de que, o sea, yo tengo que aprovechar noviembre y diciembre, que son meses donde te puede entrar mucho ingreso, y que en enero se puede ir todo. Entonces, yo tenía muy en mente eso, y yo siento que la gente cuando va a dar ese brinco, tiene que tener muy, muy, muy presente en qué temporada está primero. Yo, yo, o sea, yo sugeriría que, o sea, esos primeros meses como que el brinco lo piensen muy bien. Esos primeros meses del año, que ese brinco como que, si lo pueden posponer a unos mesecitos, no sé, marzo, más adelante, mejor, porque siento que esos meses de enero, febrero, es donde la gente se cae. Es donde, o sea, siento que ahí es donde están las empresas buscando clientes, empresas buscando talentos, no sé qué. Y entonces, como meses muy muertos, creo que para todos los que están como en esta parte creativa, enero y febrero son muy muertos. Entonces, siento que si tú das un brinco en enero, donde, o sea, ya están contratando, pero desde diciembre, no en enero. Y si están contratando en enero, pues vas a empezar, o sea, es muy complicado enero, enero y febrero. Para mí son meses de cuidado, o sea, son meses que yo siempre me planifico súper bien para enero y febrero. Entonces, bueno, nada, eso es por ahí una parte creo que bastante importante de que, pues, yo les aconsejaría que en enero y en febrero no den el brinco. Siento que es algo muy personal, pero pues en enero y en febrero, pues, yo les sugiero que no den el brinco. Si lo quieren dar, pues, administrense muy bien, reúnan, eso sí, siempre reúnan. Yo reuní cuando dije, me voy. Yo sí reuní porque, pues, por cualquier cosa. Siempre tengan un plan B. Mi plan B era devolverme. Y ya, o sea, mi plan B literal era devolverme. O sea, no les puedo decir, ay, mi plan B era, no sé, crear, no. O sea, mi plan B era muy básico, era devolverme si no sirve. Ok. Y bueno, nada, o sea, planificarse muy bien, en administrar su dinero, no gastarlo en tonterías. Si es tan como yo que empecé desde cero, 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 cero cuando me mudé a Medellín, yo no gastaba en tonterías para nada. O sea, no me compraba ni un chicle para poder administrarlo muy bien. Pero eso sí, siempre tener en la mente no quedarse ahí. O sea, yo siempre tengo en la mente de que me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover. Y si, por ejemplo, lo que está ahorita en el medio, el dando ingresos, que después, o sea, la gente ve el dinero como que si fuese algo malo, pero pues es lo que la gente busca para todo, o sea, para comer, para lo que sea. Entonces, si lo que está dando el dinero es, por ejemplo, las redes sociales, aprender más del mundo digital, en este caso, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿por qué no aprender de eso? O sea, el conocimiento no te lo va a quitar nadie. Tú vas a tener ese conocimiento, si lo utilizas bien y si no tan bien, pero pues vas a tener ese conocimiento adicional. Entonces, bueno, nada, o sea, siempre, en mi caso, yo siempre, siempre, siempre estoy estudiando, siempre me estoy documentando, siempre estoy como moviéndome en todo el medio. Si tú me preguntas de algo que no sé, lo voy a investigar y de ahí aprendo. Es siempre como estarse moviendo, es ser curiosito. Me parece bien interesante eso que dijiste de las temporadas y como hay meses, como en cualquier mercado, hay high seasons y hay low seasons. Y me parece bien interesante porque, como en cualquier otro trabajo, trabajo hay para hacer. Sí es cierto que en esos low seasons quizás no es trabajo que te pagan, pero sí es trabajo que tú puedes hacer para ti para crecer. Me explico. Siempre hay que modificar tu website. Siempre hay que ponerlo al día. Siempre hay que modificar tu portfolio. Siempre hay, o sea, quizás estás en una posición en donde siempre quisiste lanzar unos cursos. Pues todo eso son cosas que igual consumen tiempo, que tienes que hacer, que no necesariamente te lo van a pagar al momento, pero sí es trabajo que le vas a poder sacar provecho a futuro. O sea, incluso si te organizas, que es un poquito lo que estabas mencionando, y sabes que ese trabajo lo tienes que hacer, y sabes cuáles son tus meses low seasons, pues puedes decir, ¿sabes qué? Si es enero y febrero, voy a coger enero para prepararme bien brutal para hacer el curso, febrero, para modificar mi website, y a final de febrero lanzo todos mis cursos con un website ya, tú sabes, al día updated, y entonces empiezo a guisar marzo, abril, junio, o sea, por ahí para abajo. So, es cuestión de, como acabas de decir, organizarte, y mirar un poquito hacia el futuro, y tratar de tomar las mejores decisiones antes de dar ese brinco. Sí, exacto. No es llevarlo a un nivel extremo de planificar toda tu vida, pero sí, por lo menos, tener esas fechas puntuales de, en esta fecha, porque yo sí lo dije, en diciembre yo sí lo dije, yo en enero tengo que abrir mi canal de YouTube, y el primero de enero lo abrí, y yo tenía un montón de cosas que hacer, o sea, yo estaba como loca, era primero de enero, yo estaba como loca, y dije, no me interesa nada, o sea, yo voy a grabar, y lo voy a hacer. También, porque, un dato curioso, pues yo siempre veo mucho YouTube, y, de la nada, me salió un video justamente, de que, pues, de una muchacha, que, pues, ella también tenía su trabajo, no sé qué, era como básicamente la misma historia que yo, y abrió su canal de YouTube, y bueno, nada, o sea, ella sí tiene su canal de YouTube como canal principal, pues, pero igual, me motivó muchísimo, muchísimo, y dije, el primero de enero lo abro, no me interesa nada, el primero de enero lo abro, esta señora me la está diciendo. ¿No te acuerdas cómo se llama? El Sol, no me acuerdo. Está bien, no te acuerdas. Era para darle un shout out. No, pero no me acuerdo, era algo con Sol, pero, el nombre de la muchacha no me acuerdo. Vale, vale, don't worry. Oye, Karen, quiero hablar, quiero hablar de tantas cosas, quiero hablar de las redes sociales, quiero hablar de YouTube, pero antes de, de brincar ese tema, me gustaría preguntarte, ahora que trabajas para ti, como quien dice, y que tú eres quien decide todo, tomas las decisiones, te enfocas y demás, ¿qué, qué cositas has aprendido de ti, recientemente, que no sabías de ti? Yo no pensé en dar clases, en realidad. Ok. Como te digo, lo del pánico escénico es súper real, pero, es más, yo, a mí siempre me decían como, ay, es en vivo, en Instagram, siempre me decían, ay, es en vivo, es en vivo, es en vivo, y yo decía, no, en vivo ya es un nivel, pero enorme, las personas que hacen en vivo, no le tienen miedo a nada, o sea, yo, no, 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 yo no, en vivo no voy a hacer nunca, pero ya después, con esto de Twitch, y todo eso, me arriesgué un poquito más, y dije, ah, no, es tan difícil, solamente hablar normal, y en sí, o sea, yo no, yo no soy una imagen rígida, o yo no quiero demostrar que, o sea, yo no quiero mostrarme como una persona rígida, de, de que tiene algo escrito, un guión o algo, no, sino que, pues, mi personalidad es así, entonces, yo dije, ya, o sea, ese miedo que yo tenía, y todo esto, no, no, no me va a llevar a nada, y, o sea, no estoy, o sea, yo simplemente tengo que ser yo y ya, y así mismo hice, yo aprendí mucho, de que, pues, no necesito, o sea, porque yo decía, no, nada, tengo que hacer clase de oratoria y todo, pues, poder me meter en esto, porque yo me trabo mucho, yo de repente, bueno, ya viste, yo de repente estoy ni nerviosa ni nada, simplemente me trabo y ya, y, y me da como miedo, entonces, me da como miedo, y yo decía, ay no, la gente se va a burlar horrible, y después dije, ay, que la gente se burló, y da igual, o sea, sí, sí, mis amigos se ríen, y yo me río con ellos, entonces, porque la gente de afuera no se puede reír, y después da risa. Sí, no, hay algo de, hay algo de cuando tú eres tú mismo, eh, que a la, a la gente le gusta, a la gente le gusta, la gente, llevamos mucho tiempo en las redes sociales, y como llevamos mucho tiempo en las redes sociales, llevamos mucho tiempo de, de estos fake personalities, ¿sabes? Estas, estas personas que, hi guys, y, y se vive en ese, esa persona que no necesariamente son ellos, y aunque sí funciona, porque, exagera rasgos faciales, y exagera emociones, y demás, y eso es lo que tú buscas en, en estos videos, ¿no? Llamar la atención, creo que a las personas le, más recientemente le gusta, ver la honestidad, y, y, y lo real detrás de la persona, yo creo que, que eso puede jugar mucho a tu favor. Sí, así es, y, lo otro, es que, me gustó mucho, de que, no solamente, a, a personas, porque he visto que, hay muchas personas que me siguen, que han, como, abierto canales similares, a los míos, y siento que, como que fui una motivación, de cierta forma, porque lo más probable, es que vean millones de canales, como el mío, pero quizás, de cierta forma, algunos, fue así, y también, amigos míos, que si me lo han dicho, como, ay, mira, yo quiero abrir un canal de esto, no sé qué, y tal, y yo digo así, como que, ay, qué cool, o sea, los estoy motivando, a que abran sus canales, sí, entonces me dicen, como, como, ay, Karen, pero, dame tips, y yo, ay, ¿cómo te doy tips? Pues, no nada, o sea, yo lo que hago, es subir videos como loca, y ya, o sea, yo subo videos como loca, y siempre, como que, tengo muy en cuenta, la opinión de la gente, pero siempre, o sea, nunca, voy a poner la opinión de la gente, por encima de mí, jamás, jamás en la vida, o sea, yo, en sí, hace mucho tiempo, tenía una autoestima, un poco baja, ok, pues, por cosas que, pues, es algo muy personal, pero bueno, te puedo comentar algo, de que, pues, una persona, pues, que yo amaba muchísimo, pues, me bajaba, la autoestima, era, muy, así, o sea, ese tipo de personas, que siempre se están bajando la autoestima, y lo logró, entonces, yo antes tenía la autoestima, muy bajo, o sea, no era para nada alegre, para nada, para nada, eso fue en Venezuela, y también por eso, dije, debo salirme de allá, de ese ambiente, para venirme para acá, entonces, yo, ya, al venirme para acá, es totalmente diferente, ya, yo fui como construyendo, eso también, pues, es parte de mi personalidad, que, que, o sea, como ya pasé por cosas que, quizás no fueron tan chéveres allá en Venezuela, también, pues, yo viví todo esto de, de las protestas, y todo, pero, no, yo no, o sea, yo no estaba metida en eso, sino que, pues, allá, había muchos problemas, o sea, ya eso es yéndome como muy atrás, pero allá, había muchos problemas, y, y sentía que de alguna forma, todos esos problemas, iban a afectar mi futuro, o sea, no iba a poder tener, no sé, una casa, un carro, un esto, lo otro, porque pues, por la situación, sí, y también eso, pues, me bajaba la autoestima, decía como, ay, Dios mío, estoy metiendo un beco, no me puedo salir, ¿qué hago? Entonces, se me presentó la oportunidad de venirme para acá, para Colombia, porque pues, como es país vecino, yo dije, pues, no es tan complicado irme, y nada, me fijé una meta, yo dije, o sea, yo llevo a Colombia, y es a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque pues, yo tengo que tener, pues, lo básico que una persona debe tener, una casita, quizás un carro, pues, ahorita yo veo un carro como un gasto, porque pues, no salgo casi, pero pues, quizás más adelante un carrito, de repente si necesito salir muchas veces al día, o qué sé yo, no sé, ahorita lo veo como un gasto, pero pues una casa, una casita, y, y bueno, nada, entonces, yo antes tenía la autoestima muy bajo, y ahorita tengo la autoestima, pues, bien, o sea, alto, yo digo, yo siempre me digo como, como, ay, eres una chingona, ay, eres un hombre, eres un hombre, la estás matando, así la estás matando, yo digo, la estás rompiendo, así, entonces, siento que eso también se lo he transmitido de alguna forma a mis amigos, y entonces también, el que ellos estén abriendo sus canales, abriendo como sus redes, y no sé qué, y tal, es como, qué bonito, sí, 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 qué chévere, qué chévere, qué genial, qué genial, eso, me parece bien interesante, obviamente, yo no soy psicólogo, lo que voy a decir ahora, no son consejos, o sea, es cogerlo con un gran, con una pizca de grano, tal, ok, pero, pero es cierto, quizás, hay veces que, hay veces que, uno está en lugares, y en situaciones, tan y tan y tan abrumadoras, o dark, pues de repente, quizás no son tan oscuras, pero tú te sientes, así, te sientes tan, tan mal, que, que a veces, lo que tú necesitas, es un fresh start, sabes, un comienzo nuevo, ya sea, mudarte de ciudad, de país, de, de, de escala, nuevas caras, nuevos amigos, nuevos, sabes, yo lo comparo con, obviamente, esta es la peor comparación del mundo, yo no soy mujer, pero me dicen que las mujeres, cuando necesitan un fresh start, se cortan el pelo, y entonces, eso es como que el, el nuevo, ese nuevo, sabes, como que, no me pasa, ni por la mente, he tenido pesadillas, tengo que cortar el cabello, no me va a pasar, pero sí, sí, algo así, como un cambio de lugar, algo radical, como para ya, un cambio de lugar, decir, borro mi cuenta nuevo, sí, exactamente, exactamente, subo el, sí, 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 cortate el cabello, no, no me pasa, esa pizca de locura, no, gracias a Dios, no me ha pasado, vale, pero sí, exacto, es como cuando, cuando a ti te queda, es que, yo no soy, es que yo no soy, como, aferrada a nada, pero por ejemplo, en este caso, yo soy mucho de, de energías, entre comillas, porque pues, tampoco quiero que piense que soy, no sé, de allá de las lunas, de las estrellas, de no sé qué, pero sí soy muy de energías, de que por ejemplo, yo, de mi energía, básicamente, o sea, cómo me siento, ante tal situación, cómo me siento con tal persona, cómo me siento, o sea, entonces, si yo siento, que por ejemplo, en el lugar donde estoy, ese lugar, como que me siento pequeñita, como que me siento apretada, como que, ay no, que todo me pesa, me tengo que mover de ahí, si yo, por ejemplo, tengo una conversación, con una persona, que siento que, o sea, sí, me puede estar diciendo, algo muy interesante, pero no me está aportando nada, o que por ejemplo, no sé, me, me, me habla de problemas, de esto, de lo otro, ta 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 ta, porque una cosa es que por ejemplo, tú vengas y te diga, tengo un problema, todo eso, pero que constantemente, sí, sí, ya eso es como para mí, ya no, o sea, no, muchas veces, me alejo, porque pues se vuelve tóxica la cosa, pero otras veces sigo con esa persona, con esa amistad y simple y sencillamente como como que la voy moldeando, o sea, le voy diciendo ve todo más positivo, ve todo más tranquilo, no sé qué, tal y ya, o sea, si yo veo que no cambia, o sea, que sigue como así o sea, yo me voy desvaneciendo poco a poco porque me estás afectando y eso tampoco es bueno. Sí, sí, por alguna razón, yo antes no, obviamente no creía en nada de eso y no es que creo, pero lo entiendo porque sí es cierto que que hay personalidades y hay personalidades que simplemente son drenantes y te drenan y es como que, wow, mano estar al lado tuyo por equis cantidad de tiempo es negativo y negativo y negativo, es como que, y te quitan como la felicidad, ¿sabes? y hay otras que son como tan tan, tan, tan activas y tan I don't know, que es como que como que te pompean sin necesariamente ¿sabes? y... Exacto Sí, me ha pasado, bueno me ha pasado, o sea, me pasó, no reciente pero me pasó con unos clientes del año pasado que, wow, o sea, cuando yo entré en esa empresa yo dije, qué locura de empresa y sigo diciendo que es una locura de empresa Ok El proyecto es bello y las personas, o sea, esta gente era muy, muy cool o sea, tenía una vibra súper, súper chévere o sea, siempre como todo positivo vamos a darle que esto, que lo otro ta, 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 ta y de la nada o sea, de la nada me pidieron un favor yo lo hice pero ellos querían como como que me o sea, no es ponerme la camiseta sino como ya estaba sobre mí o sea, como ya tocándome los horarios que no debían tocar o sea, que los horarios que que de repente no podían tocar porque pues, ah, yo estaba en otra cosa yo estaba con mi familia y esto y de repente ya se volvió como una reacción un poquito tóxica al grado de que o sea, ya yo obviamente no los veía como con la misma cara yo más bien en cada reunión era como tengo una reunión con esta persona yo sé y eso pasa con todo eso pasa con los amigos eso pasa con todo por ejemplo, yo no sé tú me puedes dar muy, muy, muy buenas vibras a mí y de repente a otra persona quizás no le das buenas vibras eso o sea igual que yo o sea, yo puedo caerle muy bien caerle no tener esa ese feeling con una persona y al tiempo de repente no sé pues no y así son las cosas y o sea y uno no puede estar como forzando la ni nada y uno no puede estar forzando la ni nada vale, vale entonces sí es es importante ir como identificar ese tipo de cosas y siempre darte como tu puesto siempre la autoestima no es que o sea porque muchos dicen como ah no la autoestima alta es cuando no sé la persona siempre se ve alegre y feliz y no sé qué y todo es positivo o sea la autoestima alta es muchas cosas es que o sea tú te sepas dar tu lugar con todos o sea con tus clientes con todos que te sepas dar tu lugar y que si tú cometes un error no es que ay como yo tengo la autoestima alta también tengo el ego alto entonces yo vengo y digo ay no si yo no tuve la culpa tú eres el equivocado o sea es saber cuando tú cometes un error es saber cuando hasta aquí o sea ya la relación laboral lo que sea hasta aquí porque pues ya estás perjudicándome de alguna forma yo no soy psicóloga tampoco pero pues la vida te enseña y uno pues una sugerencia yo no soy tan vieja como para dar consejos pero si si doy sugerencia vale vale super vamos a hablar de redes sociales y quiero empezar con lo que dijiste al principio que mencionaste que youtube era como la plataforma esa era tu meta principal cuéntame excelente cuéntame porque youtube porque youtube es como este gran este gran esta gran escena o este gran lugar el que quiere es tal es que no sé yo soy o sea fan de los canales de youtube yo o sea yo estoy almorzando y yo veo youtube muchos pueden ver netflix pueden ver lo que sea pero yo o sea la mayor parte youtube youtube yo también entonces yo siento que que por ejemplo ahorita por ejemplo quiero una calidad por eso es que tampoco he hecho videos porque pues es como he estado como comprando cositas y todo esto para dar una calidad la calidad que yo quiero en los videos de youtube porque como lo tengo tan alto yo quiero que o sea mi público o sea quiero que esa audiencia vea eso tan alto o sea que se trabajó y que o sea lo que ves en instagram es una cosa y lo que ves en youtube ya es otra cosa de otro nivel entonces es como como o sea yo quiero entrar a youtube por eso porque yo me siento capaz de estar en ese nivel pero todavía no o sea todavía estoy como como perfeccionando cositas me siento capaz pero pues estoy trabajando en eso es interesante que digas eso y no lo hago por debatir pero yo soy te entiendo al 100% pero yo soy más recientemente he empezado a adaptar o a adoptar una mentalidad de empiésalo y en el camino llegas a ese nivel al que quieres llegar porque me he dado cuenta que por lo menos mi personalidad es una en donde me obsesiono con un tema en particular y luego me da lo que llaman paralysis by analysis que es que tengo tanta información que no tomo decisiones y es es súper real es súper real y puedo leer libros ver podcast puedo estar meses informándome de algo sin empezarlo y entonces si no lo empiezas pues de de qué da más recientemente he adoptado una manera de pensar y particularmente en youtube y te lo digo porque porque youtube estamos hablando de lo mismo que es quizás como tú tienes una audiencia mucho mayor y tienes personas que ya te están viendo entiendo un poco más por dónde por dónde te dejas llevar pero yo por ejemplo que no tengo nadie que necesariamente me esté viendo yo dije mira si no me va a ver nadie y los primeros meses lo que voy a tener son 50 views y de aquí a un año probablemente el canal no crezca de una manera absurda pues es el perfecto momento para simplemente lanzarme lanzarme en just do it y empezar a a crear esa rutina de crear 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 contenido subir contenido y durante el año en algún momento poco a poco voy mejorando poco a poco voy mejores luces mejor micrófono mejor cámara mejor banner de youtube sabes all those things y quizás de aquí a un año o dos I don't know pues sí llego a ese punto ¿verdad? que es el que tú estás hablando de aquí es a donde yo quiero llegar pero llevo dos años trabajando for it ¿qué tú opinas de eso? es válido es muy válido y concuerdo con eso porque eso lo hice con instagram yo dije voy a subir videos bueno como te dije yo tengo un video de tiktok que estaba hasta con la pijama y ese fue el que se me fue entonces ahí pues no era mi intención estar en pijama pero yo me sentía un poquito desmotivada cuando subí ese video yo sentía como ah voy a subir videos y ya o sea lo que sea pero en tiktok o sea en tiktok estaba desmotivada pero pues yo igual subí el video y se fue viral o sea de la nada wow entonces yo digo con esto que tú me estás diciendo sí soy totalmente partidaria de eso de empezar y ya poco a poco ir mejorando y mejorando y mejorando y lo más probable es que es lo que me pase otra vez con youtube pero lo otro que me engancha un poquito que ya estoy pues resolviendo eso este mes precisamente que pues ya estamos a 18 pero ya lo estoy resolviendo es el tiempo el tema del tiempo de como te digo o sea no tengo tanto tiempo para grabar los videos entonces bueno no yo ya estoy trabajando en eso y este mes queda fin entonces curiosidad que si has descubierto algo que has descubierto que nos puedas regalar en cuestión de pues a todos nos falta tiempo en términos para hacer videos como que has descubierto alguna manera de hacer las cosas o algún schedule que como estás logrando bueno uno tengo colaboradores que de repente cuando estoy muy 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 cargada de trabajo pues le o sea le paso trabajo a ellos delega sí sí exacto delego eso es uno pero obviamente pues eso me disminuye los ingresos entonces pues si tienes el el como es que el cómo le puedas pagar así sea por por proyectos por trabajito eso sería una alternativa súper buena porque pues a mí me ha ayudado muchísimo eso para yo poder por ejemplo en el caso de que ahorita como estoy subiendo mucho en Instagram pues me están hablando muchas personas y tengo muchas reuniones yo a veces he hecho broma pues en las historias de que digo que tengo más reuniones que el presidente porque pues a veces siento que es así ok que me salen cinco reuniones en solo día y pues de alguna forma tengo que pues tengo que hacer un equilibrio o sea no puedo venir y decirle a las empresas mira hoy no trabajo con ustedes porque no o sea porque tengo cinco reuniones no no puedo hacer eso o sea tengo o sea tengo la obligación de hacerlo entonces yo lo que hago es delego ese trabajo mira no voy a estar en tal hora tal hora ya este es el trabajo eso sí con las empresas yo me también me organizo no es como que a cada rato porque me ha pasado que me envían diseño cada dos horas cada tres horas eso a mí no me funciona por ejemplo ok no para nada entonces con ese tipo de empresas no trabajo sino que trabajo con empresas que estén que ya tengan un cronograma entonces si me dan un cronograma mensual es la gloria porque yo puedo venir y decir me hago todos los diseños de no sé de tres días en un solo día y ya me queda tiempo por ejemplo o para adelantar más diseños si no tengo mucho en la agenda o para pues organizarme con los temas de grabación y todo esto entonces eso también o sea saber como si tienes si por ejemplo estás trabajando tiempo completo fuera de casa como puede ser tu casa sí 100% yo trabajo toda la semana fuera y lo que tengo son las noches para hacer proyectos como este por eso entonces ahí es un poquito más complicado pero en ese caso pues yo aplicaría la que yo hice pues cuando estaba trabajando en las empresas o sea presencial que no dormía no mentira no hagas eso pero si por lo menos en tres días puedas hacer el sacrificio porque tenemos un sacrificio de tomarte unas horas ya o sea tú pones un límite de dos tres horas para grabar para hacer todo ya tener algo bien como estipulado de que ya tú sabes que los dos primeros videos de repente sí se te o sea te ocupan más de las dos horas tres horas porque me ha pasado de que de repente me paso todo el día y estoy como si tuvieras el detrás de cámara hubiera otra cara totalmente diferente la gente todo el tiempo yo pongo a ustedes les gustaría verme detrás de cámara pero yo siento que sería genial yo siento que les causaría un estrés increíble yo creo que puede hacer yo creo que puede hacer una serie que se llame detrás de cámara y sonreír solamente del estrés y creo que serían geniales uy dios mío no yo o sea yo mismo me estrés horrible yo mismo me estrés horrible porque a veces se me lengua la traba entonces a veces todo el tiempo entonces es como ay dios mío no puedo con esto entonces bueno nada o sea yo no sé si sería chévere pero no sé yo creo que sería súper chévere porque es un poquito de eso es es ser honesto hay una palabra para eso que ahora mismo se me está olvidando que lo define todo que es no pintar que eres otra persona ¿sabes? es enseñar quién tú eres realmente y yo creo que a la gente le gusta eso y si eso lo mezclas con la personalidad de que tú tienes una personalidad bastante cool creo que puede gustar un montón así que no sé piénsalo creo que puede ser chévere lo voy a pensar lo voy a pensar no lo voy a pensar tanto pero sí me gustaría pero siento que ay no no sé les daría mucho nada más de verme cuando o sea es que mira las caras que yo pongo yo soy muy expresiva con la cara entonces estoy así de repente yo siento que los estresaría te entiendo full 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 la cantidad de videos que yo tengo que he borrado de de intentos porque simplemente empiezo a hablar y me di cuenta como que el lente está allá estoy mirando para donde no es o digo la palabra que no es o a mitad de oración me trago y es como que no puede ser yo tiendo a cambiarme de ropa y de repente dejé el micrófono en la otra ropa cuando ya yo voy con la tercera toma de aquí y yo estoy grabando y se escucha por allá me subió un video donde el micrófono estaba atrás no lo tenía puesto sino que estaba atrás y yo en serio yo subí ese video pero si se escucha bien pero se escucha con eco no voy a subir así y así se fue porque pues igual era la primera parte nada más pues no no era todo el video pero sí o sea el micrófono allá atrás casi que yo le iba a hacer zoom pero ya después que lo subí fue que el micrófono estaba atrás o sino que se escucha y una vocecita chiquitica porque el micrófono está en la cama con la ropa que me puse si tú supieras que a mí me pasa aquí en Puerto Rico las noches hay mucha actividad nocturna me refiero a naturaleza y se escuchan los coquis y se escuchan las ranas se escuchan los grillos se escucha todo todo o sea este micrófono este que está aquí lo compré dinámico a propósito para que solo escuches lo que está de frente y si yo me voy de lado escuchas menos y aún así dependiendo en donde yo esté ubicado en el apartamento si grabo y de repente hay como que mucho espacio en donde yo no esté hablando tú escuchas en el fondo las ranitas y es como que aquí son las motos si no me he dado cuenta aquí son las motos y en la mañana en el día son los autobuses aquí nada que hacer yo cuando grabo eso es lo otro cuando grabo grababa normalmente a la una de la mañana cuando se escuchan las ranitas pero por allá va o sea no llegan al micrófono entonces entonces es súper bien pero si es hasta ahora mira siempre hay motos motos no no me he dado cuenta mira hablando de instagram tuviste un crecimiento súper acelerado en seis meses estás casi en 90 mil o sea en 80 y pico de mil followers eso es un número o sea primero que todo muchas felicidades es un excelente número para seis meses es al garete en términos de de crecimiento sé que fueron por algunos videos que se te fueron virales which is amazing pero si yo te pusiera en los zapatos del resto del mundo que estas cosas no les pasan y que todos los días publican y no se van virales y no crecen ¿qué cositas de instagram tú has aprendido en tu crecimiento que de repente le puedas recomendar a otros diseñadores como que mira si yo fuera a empezar de cero de nuevo y no tuviera los fans que tengo no tuviera la comunidad no tuviera mi cara o nadie sabe quién soy qué cositas tú hicieras para tratar de lograr ese mismo outcome bueno uno es tu personalidad empezando por ahí o sea ya creo que lo hemos hablado bastante pero creo que es algo súper súper importante de que tu personalidad esté en esos videos porque como diseñadora gráfica también he hecho muchas 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 o sea he manejado muchas cuentas de empresas pero lo que tienen en común todas estas empresas que no tienen un crecimiento es que no como que humanizan esas marcas y si hablamos de una marca personal primero no engañar al público para nada o sea venir y decir algo que no es cierto o venir y hacer algo que no va a funcionar o cosas así sí a lo mejor al cliente o sea al cliente no al usuario te puede ver como wow sí y lo voy a intentar y lo voy a hacer y de repente o sea por lo menos en mi caso que hago tutoriales no puedo venir y decir ay sí esto lo hace súper rápido y fácil por ejemplo cuando una tipografía yo la paso a curvas y luego quiero modificarlo o sea quiero editarla yo no puedo venir y decirle a la gente ah no si con estos dos clips se pueden hacer y ya no no porque pues no o sea si si no tienes un plugin pues no lo puedes hacer y punto o sea no hay manera de hacerlo sin el plugin entonces yo no puedo venir y decir ay no que como corto el video lo hago y ya uno es eso que sea algo verídico o sea lo que estás diciendo que le sirva a la gente o sea que no solamente muestres muestres productos 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 porque por ejemplo tú como persona busques siempre mostrar productos 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 y meterle a la gente vender 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 o que te vean que o sea tú solamente estás haciendo videos para simple y sencillamente no sé hacer colaboraciones o patrocinio o ganar dinero por esto lo que sea también o sea la gente se da cuenta de ese tipo de cosas si tú haces algo que de verdad o sea y esto sí es súper cierto o sea si tú estás haciendo algo que de verdad te gusta eso lo vas a mostrar a la cámara si tú estás haciendo algo que o sea te están poniendo ahí para hacerlo o lo estás haciendo con un guión súper planificado sin ningún tipo de porque por lo menos yo hago las cosas con guión pero yo obviamente eso es una guía mejor dicho no un guión una guía ¿por qué? porque yo así como soy que te estoy hablando aquí muchísimo así soy con el video que después digo ay no sé yo va a durar como tres horas no entonces necesito una guía siempre ok entonces bueno nada o sea tu personalidad sí sirve mucho lo de los hashtags eso de que anda por ahí de que dice ay no que los hashtags no o sea los hashtags los tienes que tener como que si fuese una etiqueta o sea tienes que hablar de tu tema no es solamente colocar no sé un hashtag jueves viernes miércoles junio no porque eso eso de dónde o sea al menos que estés vendiendo un calendario una cosa así no sé no sé pero no no utiliza los hashtags bien con respecto a tu tema no sé el copy también tienes que darte cuenta de que si tú quieres un público o sea que todo el mundo te vea tienes que colocar de que se trata tu tema y dar como si puedes colocar todo lo que dices en el video en el copy mejor todavía ¿por qué? porque hay personas que simple y sencillamente no hablan tu idioma y quieren saber lo que estás diciendo ¿por qué? porque suena interesante pero no sé tu idioma eso también es muy importante este y eso obviamente te va a generar más alcance porque pues otras personas que no comparten tu idioma pues te van a ver y te van a generar más alcance no ser tan extenso yo por ejemplo digo mucho y en los videos no lo puedo hacer entonces puedes cortar esas partes ser lo más breve posible si tú vas a dar un tip o si vas a hacer algo pues no te demores más de un minuto haciéndolo entonces la gente ahorita o sea necesita información rápida o sea ya la gente no se cala bueno en mi caso yo sí me calo un podcast fácil de dos horas pero no un tutorial o sea un tutorial si dura seis minutos yo sé que tres es hablando de otra cosa que no tiene que ver con el tutorial entonces siento que siento que necesitas darle eso a esas personas o sea algo rápido que le solucione rápido que o sea si en tu caso tu contenido es para Instagram si es para YouTube pues obviamente te extiendes pero si es para Instagram TikTok esta gente o sea corto preciso o sea a lo que vas super hay una pregunta que últimamente la estoy haciendo ah y ser original eso también perdón ser original ok original uff nos podemos ir down a rabbit hole con lo que es original eh bueno sí ahorita es que es original es cierto ajá ajá no no tanto no bueno es que es original innovación esas son palabras que ahorita es como muy difícil de de no no yo digo original no es la palabra ser ser que o sea ay es que la tengo en la punta de la lengua pero no sé no sé cómo llamarlo no sería original ni innovador sino quizás no estar copiándose de otras personas a lo mejor temas que la gente o temas que la gente no esté tocando ah porque si no lo tocas lo más probable es que a lo mejor no tengas tanto alcance pero de alguna o sea porque por ejemplo eh yo sé cuáles son los temas que tienen mucho alcance en diseño gráfico ok pero eh de repente hay temas que yo digo lo voy a lanzar por si acaso ok para ver qué sé yo y a lo mejor no tienen mucho alcance pero te llegan te llegan personas nuevas o sea no tienen mucho alcance de tu público pero de repente en la estadística tú ves no sé que tienes 10.000 de tu público de los que te siguen pero tienes 40.000 de los que no te siguen para mí eso es wow un o sea un alcanzazo ¿por qué? porque estás llegando a gente nueva estás tocando temas nuevos que a lo mejor eh o por ejemplo en mi caso programas que no no son Illustrator y Photoshop sino After Effects entonces eh la gente que yo tengo en mi público solamente es Illustrator y Photoshop entonces obviamente no lo van a ver o sea no les interesa pero sí va a llegar a nuevo público entonces siempre también como irte saliendo un poco no mucho porque igual tu público pues necesita atención pues por eso te siguen tampoco puedes estar cambiando tu técnica tus cosas todo el tiempo no o sea por algo te siguen entonces eso también eso era bastante importante pero también esencial super super eh hay una pregunta que yo creo que es si no es la favorita es la que más se ve en las redes sociales en nuestro nicho del diseño gráfico o el diseño en particular y recientemente se la estoy haciendo a todo el mundo porque me interesa el feedback de de la experiencia de las personas y es la clásica cómo conseguir más clientes si teniendo en consideración en donde estás ahora que eres freelancer que trabajas para ti que tú le puedes recomendar a una persona que de repente está teniendo problemas consiguiendo más clientes bueno uno pues a mí no me funcionó esto hablando muy personal pero a mí no me funcionó el meterme en plataformas a dejar un currículum un portafolio y esperar a que me llame no me funcionó para nada o sea yo creo que si me llamó una sola vez de mil que envié fue muchísimo yo digo que ahorita lo mejor es o sea directamente o sea no hablo de que vayas a la empresa no y no directamente y cuáles son esas redes que directamente necesitan personas instagram facebook twitter o sea que un anuncio o sea en un anuncio tú vengas y le escribas necesitas diseñador yo te puedo ayudar este es mi portafolio estas son mis cositas listo o regálame un correo clásica regálame un correo donde yo te pueda enviar mi información si ya te responde eso ya es una puerta que pues se está abriendo entonces de esa forma pues siento que puedes llegar más directo y puedes tener o sea más posibilidades de tener clientes porque también estas plataformas estamos claros de que pues las empresas pagan para estar en esas plataformas y que siempre de repente llega de repente llegan una cantidad increíble de correos a esa empresa que lo más probable es que tenga correos por otro lado de otra plataforma que a lo mejor pagó que se yo entonces no es como tan directo y siento que muchos de los correos se van a ir a spam la gente no los lee no sé qué pero algo ya más directo es la clave o sea de que tú busques si por ejemplo no sé por lo menos ahorita tenemos ya la inteligencia artificial también pregúntale mira qué empresas están buscando en esta categoría de este nivel yo soy diseñador junior yo soy diseñador o sea también tienes que saber en qué nivel estás yo soy diseñador junior yo soy diseñador ya un máster lo que sea busca mira tales empresas están buscando diseñadores que hablen en español que esto que lo otro que no sé que sean bilingües o sea colocar todas tus habilidades ahí también te ayuda o sea eso por ahí son dos herramientas o sea las redes sociales que ya es un trato directo y inteligencia artificial que pues te enlista una cantidad de empresas que posiblemente te puedan contratar ya tú tienes la tarea de buscar el correo y todas esas cosas que eso inteligencia artificial no te lo va a dar pero si tú tienes la tarea de esta lista listo voy a buscar el mail y se lo voy a enviar si tienes un número de whatsapp lo que sea mejor todavía cuando a ti te dicen envíame tu portafolio o tu currículum a este correo a este whatsapp ¿cuál elegirías tú? yo yo elegiría whatsapp sí en mi caso yo elegiría whatsapp si me las dan las dos yo las uso las dos bueno también es súper válido y sí es mucho mejor pero si te dicen que escoge una pues yo utilizo whatsapp whatsapp porque sé cuándo lo va a leer si lo leyó me lo dejó invisto y ya o sea nunca se olvidó bueno por lo menos lo leyó y ya yo sé que pues no no a lo mejor no pues ya contrató a alguien o qué sé yo también hacerle seguimiento o sea si ya tú tienes un número de una persona o un correo enviarle no sé a los tres cuatro días hola ¿cómo estás? quería saber tatatata ¿qué te había parecido mi tal? ¿por qué? porque de repente le llegan muchos correos y ya revisaron todos y a lo mejor el tuyo lo revisaron por arribita pero si tú le envías otro correo diciéndole epa mira ¿qué pasó? ¿revisaste? no ¿qué pasó? a lo mejor te dice ah mira por tu interés porque muchas empresas también contratan por eso por el interés que tiene la gente en entrar a su empresa investigar de las empresas si tienes las herramientas o sea si tienes su web o lo que sea investigar de esa empresa y si tú puedes modificar tu portafolio a que se vea más como para la línea que ellos tienen o cosas así también es un plus o sea no solamente es enviar un currículum y ya no tienes que ponerte como 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 sabes o sea quiero entrar aquí o sea no sé a lo mejor no tengo mucha información de esta empresa pero yo necesito conseguir más clientes y sé que o sea dándome la oportunidad o sea que me dan la oportunidad yo voy a hacer un excelente trabajo entonces ya es eso es como irle irle moviendo no solamente enviar el currículum super super bueno Karen y no cargarse ay perdón y no cargarse lo último así que súper así importantísimo es que siempre se me olvidó pero no cargarse o sea yo sé que uno cuando ve dinero dice wow yo puedo hacer más y yo puedo hacer más no o sea tú necesitas un equilibrio entre las dos cosas no te cargues o sea si tú dices tú puedes con cinco clientes seis clientes y no te y no te generan este show este este estrés y migraña y no sé qué y todo esto bien pero si ya tú ves que te está creando problemas o lo que sea no te cargues o sea no te cargues no te cargues para nada da buenos precios para que no no te afecte o sea no necesites diez clientes para poder llegar no sé al costo de tu alquiler o lo que sea no o sea da precios que el cliente te pueda pagar y que tú a ti también te te sirva y tú tú pones tus precios en tu website no 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 yo simplemente pues porque antes lo hacía de que lo enviaba ya pero el cliente siempre quiere más o a veces no quiere tanto entonces yo prefiero como escribirles y decirle hola mira pero cuáles son tus objetivos cuáles son tus expectativas con respecto al trabajo que que cuál es el proyecto dónde vamos a llegar cuánto es el tiempo todo esto entonces siento que así soy más certera con el con los costos y no y no le sobre o sea sí no no le coloco sobre precios o no o no pierdo pues porque muchas veces pierdo o muchas veces yo digo uy no pero señor creo que me está pagando demasiado para lo poquito que es el trabajo vamos a vamos a recotizar esto vale vale entonces presumo que de igual manera no tiene packages son todos custom sí o sea tus servicios sí ok y te funciona actualmente sí 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 porque hay muchos que simplemente me dicen no yo quiero un precio estándar porque pues te voy a mandar a hacer de todo entonces ya ahí si más o menos digo bueno pero cuántas horas vamos a trabajar juntos qué días a la semana yo normalmente no trabajo los sábados porque pues el sábado descanso y el domingo pues trabajo en todo lo de contenido de Karen Creativa entonces siempre como que lo tengo muy estipulado si el cliente de repente no pero no te necesito siempre te necesito no sé cuatro veces a la semana o lo que sea pero necesito un presupuesto mensual pues ahí sí más o menos tengo estipulado los costos vale vale súper muy bien bueno Karen ahora sí no me quiero despedir sin primero agradecerte tu accesibilidad y y verla y decirle que sí a esta entrevista la pasé súper bien también creo que creo que muchas personas se van a ver beneficiadas con tu historia y con lo que nos contaste y no me quiero despedir sin que primero nos cuente qué cositas estás trabajando para este año o qué cositas estás haciendo así más recientemente que nos puedas dar quizás un sneak peek bueno un proyecto muy muy cool que es lo de los cursos sé que me cuesta porque pues es es en vivo y es pues bastante pero le tengo un amor y le tengo o sea es que siento que es como mi bebé que quiero que crezca mucho 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 entonces eso de los cursos siento que que es mi objetivo más grande ahorita este año que como te digo no surgió hace mucho tiempo ¿no? sino de tanta gente que también me pedía cursos 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 y también que he entrado como tal a cursos donde siento que como que no mucho o sea como que no lo he dado mucho entonces siento que eso me motivó a decir voy a dar un curso donde la gente en verdad aprenda y diga o sea salir súper o sea no pro porque pues estoy dando un curso básico pero todo lo que necesito saber para tal cosa lo aprendí con Karen pues no es como que le quede algo de que de repente no sé no o sea yo yo quiero yo quiero con estos cursos llegar muy 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 arriba donde pueda tener más profesores donde la gente no solamente aprenda conmigo yo sé que que pues mi público o sea el de Instagram el de TikTok y toda esta gente donde estoy colocando lo del curso pues me quieren ver a mí pero pues yo no soy un pulpo entonces obviamente en algún momento necesito más personas y bueno quiero llegar también a eso a poder contratar personas o sea hacer esto un poco más grande mucho más grande mejor dicho y y bueno otros proyectos YouTube o sea crecer mucho en YouTube ya este mes me o sea lo tengo muy bueno este mes no ya en julio lo tengo muy 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 así fijado así la fecha de que vuelvo a YouTube ok entonces ya ya luego ya luego volveremos a hacer quizás otra entrevista y te diré mira ya soy una una dura en YouTube ya mira no me da tanta tanto pánico escénico hacer el detrás de cámara ya ya nos veremos qué cool qué cool bueno pues si alguien está viendo esta entrevista y llegó hasta este tiempo quiero que aprovechen vayan a YouTube sigan a Karen Karen Creativa ¿verdad? en YouTube sí Karen Creativa Karen Creativa en todo en todo la sigan le den buen feedback le escriban en los DM Karen recuérdate los super cursos recuérdate super YouTube so mucho apoyo para que todas estas cosas las pueda cumplir bastante pronto y le pueda hacer de beneficio a todos ustedes sí ay no no yo te quiero agradecer por todo este espacio que me diste por ay Dios mío por aguantar por aguantar aquí sentadito como tres horas a mí escuchándome Dios mío es que a mí me gusta hablar mucho y cuando me sienten confianza pues más todavía qué bien a mí por eso por eso es que estoy haciendo estas entrevistas porque creo que es importante conocer a las personas que están detrás de la marca y las personas que están detrás de todos esos diseños que que se hacen y que viven en las redes sociales así que muchas gracias a ti Karen espero verte pronto espero seguir viendo lo de los cursitos que lo he estado viendo por la por los stories y por las redes sociales y que de aquí al final del año hayas logrado todas las cosas que te hayas propuesto gracias 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 chau chau Gracias por ver el video.